Los 5 mejores hoteles del mundo Cuando de viajar se trata, el lugar donde alojarnos resulta primordial. Buscamos un sitio que ofrezca calidad en la prestación de servicios, la mejor ubicación y confort. A continuación, les mostramos una selección de los 5 mejores hoteles del mundo en donde todos quisiéramos pasar unas fabulosas vacaciones. Grand Hotel Cronenhof, Pontresina, Suiza Reconocido como el mejor hotel del mundo, es un establecimiento espectacular de estilo neobarroco construido en 1848 y declarado Monumento Protegido. Rodeado de verdes o nevadas montañas, en función de la época del año, el Hotel de 5 Estrellas tiene todo el carisma de la realeza. Las habitaciones son espaciosas como pocas, con asientos y sofás, de una comodidad excelente y todos los servicios incluidos en la estancia son dignos de reyes. The Upper House, Hong Kong, China Seguido nos encontramos este privilegiado edificio ubicado en la isla de Hong Kong, en la parte superior de Pacific Place. El Upper House ocupa la segunda posición en las preferencias de los viajeros. Servicio extraordinario y acabados que combinan la tradición asiática con la sobriedad europea. Dignos de cualquier mandatario internacional, es probablemente el mejor hotel urbano del mundo. Jili Lancafushi Maldives Atolón Norte de Malé, Maldivas El Jili Lancafushi ocupa una isla privada en pleno océano índigo, a 20 minutos en lancha del aeropuerto de Malé, la capital de Maldivas. Considerado el tercer mejor hotel del mundo, cuenta con un espectacular restaurante que ofrece vistas de 360 grados sobre el índigo. El entorno es de ensueño. Varias villas distribuidas de forma individual y encima del propio mar, creando así una atmósfera incomparable. Es un destino recomendado para parejas en luna de miel y grupos familiares. Nayara Hotel Spa and Gardens La fortuna de San Carlos, Costa Rica Con el volcán arenal al fondo y rodeado de selva tropical, el Nayara Hotel Spa and Gardens es el cuarto mejor hotel del mundo. De categoría lujo, con unas casitas y villas que harán las delicias de todos los huéspedes que disfruten de una estancia entre la frondosa vegetación de la zona de la aldea Costa Rica. De Oberoi Udaívilas, India Este lujoso hotel, inspirado en los palacios del Rajasthan, se caracteriza por su espectacular arquitectura, de la que destacan sus pabellones y cúpulas. Situado a orillas del lago Pichola, los edificios se hallan rodeados de fuentes y jardines. Cuenta con distintos restaurantes, entre los que sobresalen las especialidades gastronómicas indias. Estos son solo 5 de los catalogados mejores hoteles del mundo, de los cuales esperamos que algún día tengan el placer de visitar. Pongámonos a planificar nuestras próximas vacaciones. Saluden Un saludo Gracias por ver el video.